Música Amigos de Churros y Palomitas, mi nombre es Jaime Rosales, estamos en la cobertura especial del Festival del Cine de Toronto, estamos en Harbour Front, frente al Lago Ontario, aquí en la ciudad de Toronto, muy cerca de la CN Tower, que es lo que... ¡Hola, hola! ¡Hola! Un torontense, todavía no sé si se llaman torontenses o toronteños, pero un torontense nos pasó a saludar. ¿Qué es lo que vimos el día de ayer? Vimos la última película del director español Alejandro Amenábar, la película se llama Mientras dure la guerra y es este asunto de qué es lo que va a hacer Franco para mantenerse en el poder, pues hacer que la guerra se extienda, pero él será el encargado de pacificar España después de la guerra civil española. Él es nombrado generalísimo en un proceso, pues mañoso, en un momento en el que junta a varios de los generales que luchan, generales republicanos que luchan en contra de los comunistas, en contra de los rojos en 1939, además con la ayuda del ejército nazi y vemos la forma en que él se va a encumbrar en el poder, pero además vemos la forma en que Miguel de Unamuno se da cuenta después de ser un filósofo que estuvo durante mucho tiempo luchando en contra de los rojos y en algún momento se ve que está en contra de la monarquía y en contra de la izquierda que vive y que lucha en la guerra civil española, pero Miguel de Unamuno termina dándose cuenta de qué es lo que significa el franquismo, qué es lo que significa la llegada de Francisco Franco al poder a finales de 1939 y cómo vemos este proceso de transformación de Miguel de Unamuno, entonces rector vitalicio de la Universidad de Salamanca, para convertirse en algún momento uno de los principales detractores de este régimen franquista. Miguel de Unamuno muere en 1939 de un ataque cardíaco y la película esto es lo que retrata, en algún momento parece ser que retrata lo opuesto, que encumbra, ayer lo platicaba con uno de los reporteros que cubren el festival aquí en Toronto, que por cierto hay muchísimos mexicanos, pero cada uno le va a poder dar varias lecturas a la película, la película puede al mismo tiempo alabar a la derecha en algún momento, humanizarla, yo creo que no, yo creo que lo que está haciendo es exponer aquello que significa la extrema derecha para los españoles, sin duda va a ser una película muy polémica, se necesita ver cómo va a ser la recepción en España, qué es lo que va a opinar la gente, cuál va a ser la reacción, pero sobre todo cuál es la intención de Alejandro Amenábar de haber filmado esta película. Quiero reiterarles mi agradecimiento por todas estas cápsulas y todos estos reportes, por su atención a ellas, muchísimas gracias por habernos estado al pendiente de estas transmisiones, y me despido, muchísimas gracias a Dan Campos, desde aquí, desde el Festival Internacional de Cine de Toronto 2019, desde Harbor Front, desde el precioso Lago Ontario, en Toronto, Canadá. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.